Un gran equipo de trabajo y se ha venido consolidando y cada día coordinándose mejor porque todos entendemos que lo que importa es garantizar la seguridad y la paz de las y los mexicanos. Ese es nuestro empeño, eso es la principal ocupación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Todas las mañanas está ahí revisando, opinando, dando las directrices, pensando siempre en garantizar la seguridad de la persona y bienes de las mexicanas y de los mexicanos.